encendidos Hey, este programa puede ser visto solo por mayores de 14 años ¿Y tú cuántos años tienes? Flash de amor por amor Chico Reality celebra su cumple hasta altas horas de la madrugada que ante tanto desenfreno les cae serenazgo Además, al fin, se le hizo a Brune la horna Richard Acuña presenta a Baby Brune con su madre en plena celebración de cumpleaños Y otra vez regresaron dormidos en el avión ¿Será que Brunela lo tiene exhausto al congresista? En su recepción con Brunela, su mamá la recibió muy bien ¿Pasaste bien en el cumpleaños congresista? Sí, súper bien Su mamá te recibió muy bien, ¿no? Estuviste bailando con ella también Muy bien, gracias Latina, encendidos Hola, muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de amor, amor, amor Nos encanta, nos fascina, nos vuelve locos, loquitos locos Gracias por acompañarnos Hoy, como se han dado cuenta, estoy sola, solita, sola Y desde aquí le mandamos un beso a Rodrigo ¿Pero qué creen? Mañana estará con nosotros ¿Pero qué creen? Ahora sí No está Rodrigo ¿Y saben quién? ¿Tampoco está? Renzo, sí, que suben el volumen Que hoy rompemos todo ¡Vamos libres! Hoy decimos que nos da la gana Muy buena fuerza Ahora sí Vamos a arrancar el programa de Tiento Primera Al mismo estilo de Diego Chávarri Alexander Blas también se fue de rumba Y también se fue a chupar a diestra y siniestra Y no solamente eso Que también tuvo la grandiosa idea De salir manejando su carro Luego de meterse algunos drinks por ahí ¿Y qué creen que pasó? ¿Quieren saber lo que pasó? Yo también No, no es raro ver al príncipe de Gamarra Disfrutar de la vida nocturna de Lima No Alexander Blas lo encontramos en su box Con dos rubias, un amigo Todos brindando Copa en mano Eso no es lo que busco, lo siento Yo quiero es un hombre sincero y presiento Stop, señor editor Haga zoom No, al brazo de Blas No, por favor Si no, a su mano El cantante tiene en su poder una copa de champán ¿Por qué hacemos hincapié en este detalle? Pues porque al finalizar su juerga Blas habría manejado su bolido Pero volvamos a la disco Y a esas dos mamacitas Y vamos pasito a pasito Alexander Es un soltero que afana quien quiere Su nueva amiguita Esta señorita Quien Blas le mete harto flor al oído Este pata se la sabe todas Es uno de los nuestros Ya sentados El príncipe le hace cariños a su amiga en el cuello Tiene su estilacho Los cariños le dan sed Al emperador de Gamarra Shopping Center El se para Le sirve a su amiga El también se llena la copa Y salud príncipe Pasan las horas El cantante se pega más a su presa Perdón A su amiguita Y también Va pidiendo más botellas de champán Ahí va la segunda Más tarde Blas se para Para bailar solito Y claro Seguir tomando Su carísimo espumante ¿Cuánto costará Cada botellita? Toma seco y volteado Para comenzar el dancing Con la muchachita El cantante baila un reggaetón Como si fuera una canción romántica Oh oh Al parecer El firteo va en serio Esa manito cerca del toto de la chica Que duda cabe La debilidad de Alexander Por las curvas importadas Es evidente Pues esta chica es una conocida Modelo colocha Se llama Natalia Sánchez Duque Está riquichichísima La paisa Y a esta hora del día Ya debe de estar de regreso En su país Pero al parecer Se fue del Perú Enamorada del príncipe Y de su bolito Fíjense Lo que subió a sus redes sociales Gracias Dios Por darme el privilegio De estar aquí Experimentando la vida Para el cantante La vida es una sola Y le da vuelta A su mamacita La colocha de turno Es hora de partir El cantante y su modelito Escoltados por toda la seguridad Caminan por el estacionamiento Como todo príncipe educado Blas abre la puerta A su doncella Pero quien va a manejar No me digas Alexander Que tu te sentaras Al volante Se toma un energizante Les da su propinón A los roperos Y arranca su lujoso Bólido amarillo Nada llamativo El coche cuñao Cuando lo vendas Me avisas Ahí va el cantante Manejando Luego de haber tomado Unas copas de champán Y pasándose la luz roja Jalón de orejas Para el príncipe de gamarra La estará llevando A su castillo En Miraflores Si irán algún nidito De amor 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 No Al parecer La juerga Les abrió el apetito Y el deportivo Amarillo de Blas Se estaciona En este 24 horas Bajan Y se empujan Un delicioso Caldo de gallina Así se hace Que la colocha Aprenda Como se come rico En nuestro país Bien para el príncipe Agachadito siempre Acaban su calderón Cuando el gringo sale Y los gallos Comienzan a cantar Ellos cruzan La pista Y se van Caminando Llegan al frontis De esta casa Es hora de despedirse Por si las moscas El cantante Mira a todos lados Para que los sapos No se ganen Con la levantada Que le da A su modelo Colocha Esos arrumacos Parecieran que son Una pareja De enamorados Miren La carga Como si estuvieran Recién casados Suerte que tienen Los millonarios El príncipe Gamarra Se quedó Con las ganas Con las ganas De pasar A la casa De la colombiana Lástima Compadre El se va A su auto amarillo Pone primera Y arranca Ser esta colocha La nueva saliente Del millonario Cantante Tarea para los cuervos Y si tiene una hermana menor Presenta a la príncipe Esta vez La suerte Estuvo de su lado Pues ningún policía Lo detuvo Como a Diego Chavarri Alexander Consejo de pata Cuando tomes No manejes Contrata un chofer De reemplazo Bueno con Alexander Blas El cree que por tomarse Un energizante Ya se le va a bajar El alcohol Y va a poder manejar Perfectamente Es el nuevo El nuevo remedio casero Para la borrachera Pero que tal Alexander Blas Oye Este si De verdad Que este si Es el beriberi El beriberi huachafo Con el carro carillo Deja la chica Y la carga La carga Fuera de su casa La carga Y la descarga También con la misma Medio Pero la verdad Pero la verdad Hay que tener mucho cuidado Ahí tuvo suerte Sí efectivamente Y la va a dejar en la casa Y la va a dejar en la casa La va a cargar Y la va a entregar A su padre De repente No le ligó Pues a como decía Manzanal A ver Hoy no Pero tú crees Que ya se va a dejar Cargar en la calle Y todo Para mí que este es Meio sabatero Así no Que juega 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 Y al final Nada De repente Es un caballerazo Pues Nosotros también Tenemos todo mal pensado Pero mira Mira, mira Yo no veo la chica Con cara de que No, no quiero No Mira, mira, mira Mira el otro O de repente Mira el otro chapito Ahí pero Mira, mira Mira en la cara Me muero Mira, mira, mira Todavía Wow Wow De repente Ella es la que quería Y él ya estaba Medio cansadiño Estaba cansadito Pobrecito ¿Tú te encuentras Siempre a Alexander Blas En la disco La última vez que lo vi Fue en la fiesta del jockey Que me dijiste Que estaba solo Como un perro En un box Lo vi No estaba en un box Como suele estar Con mucha gente Sí, no Estaba solo En realidad La fiesta Así no estaba No estaba buena O sea, sí había Bastante gente Pero la música No estaba buena Yo estuve media hora Y Pero la gente estaba En capacidad De darse cuenta Que tal está la música O sea, era una hora Claro, es que lo que pasa Es que si no tienes alcohol La música te prende A mí me prende la música Me ponen buena música Y yo soy borracha mal Pero me ponen mala música Estés en donde estés No, en cambio yo Cuando me ponen mala música Aunque tú no estés borracha Y divertido Yo qué porquería Saqué que estamos Hablando con el niño Cámbiamela Claro, por ejemplo Uno va a Cochinola Que es un campo abierto Te ponen buena música Y te quedas feliz toda la noche Pero a ver Ese Cochinola está de moda ¿Qué cosa es Cochinola? Con el nombre nomás Ya me imagino Todos los cochinos Que deben ir ahí Háblame de Cochinola Es una fiesta re tondo Donde va gente Esa Eh, ¿y qué? Y todos bailan el perreo Sí Y todos se toman Se fotan contra la pared Es una cosa de locos ¿Ah, sí? Mira, si yo me sorprendo Imagínate Pero a Dime Es todos contra todos Sí Atención padres de familia No dejen a sus hijos Ir a Cochinola No, sí, sí No dejen cochinadas Sí, que vayan todos Pero es una diversión sana O sea, tampoco te estoy diciendo Que sea, no, Sohom y Gomorra Pero sí Pero bueno, es que la canción Pero es bien intensa la fuerza La canción se presta para bailar Claro, o sea, si vas a bailar Redetón toda la noche Ya con las letras y todo Imagínate cómo es Bueno, justamente acabo de mencionar